La serie documental Experimenta Ciencia de Niños fue premiada como el mejor documental infantil en Uruguay. Esta producción que está patrocinada por el Consejo Nacional de Televisión y la Fundación Ciencia y Vida fue reconocido en este festival internacional de cine para niños y jóvenes, Divercine. Este documental fue reconocido en más de 600 producciones audiovisuales de todas partes del mundo. El jurado del festival señaló que entregaron este reconocimiento por convocar la atención de los espectadores a partir de una diversidad de recursos narrativos, estéticos y de contenido que sostienen el interés. Esta serie documental infantil relata las aventuras de cuatro niños que realizan curiosas preguntas y experimentos junto a científicos chilenos. Y principalmente los animales, es decir, el todo planto.